De chico a batona, de errores gigantes Este grande no sabe lo que fue de él Inocencia perdida por el desamparo No teme a la muerte, su loco inconsciente Conoce realidades peores que vos Colores y fríos marcando su piel Y hoy sale enroscado a buscar que comer Entonces se deleita con un poco de cara nuestra Milonga del Piedepan Milonga del Piedepan Milonga del Piedepan Milonga del Piedepan Amores, amores, amores perdidos Llevando consigo la felicidad Amores, amores, amores perdidos Llevando consigo la felicidad La calle te excita, el sufro, el pavimento La vida te excita, cala el pegamento El pibe no sabe lo que pasará Busca un pasatempo y un fierro también Un sal enroscado a buscarte comer Y a ratos murguea, su llato supera Entonces se le evita con un poco de tararoeta Milonga del Pidepan 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 ¡Gracias!